¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escudo, Harlock y vamos a continuar, estamos aquí en el Bosque Oniria y hoy vamos a ir pues a por los legendarios, bueno, no es exactamente a por los legendarios, vamos a ir a por la espada y el escudo básicamente para poder invocar a los legendarios después, eso sí, cuando enfrentemos a Eternatus, ¿vale? Diría que sí, diría que antes del enfrentamiento contra Eternatus hay que enfrentarse a Presidente Rose y eso será un problema, pero bueno, antes de todo eso hay que atravesar este Bosque Oniria, donde hay bastantes Pokémon, ¿tenemos repelentes o qué? Porque si tenemos repelentes voy a usar repelentes, yo creo que aquí ya hemos atrapado, ¿eh? Vale, a ver, repelente lo que hace es que no vengan a por mí, pero los Pokémon siguen estando ahí, eh, sí, exactamente, vale Sí, vamos a poner otros repelentes, pero no sirven mucho, ¿eh? Por aquí creo que había bastantes ocetos, ¿verdad? Creo, también había Pokémon bastante potentes Acabo de usar un repelente para nada, porque ahí ni había hierba ni había nada, ¿eh? Aquí ya sí es más útil Uyzin de Agadar Uf, ¿cómo se llama este Pokémon? No me viene el nombre, ¿eh? Un restaurar todo, eso me gusta, ¿eh? El restaurar todo me gusta Eh, Muna Era Orbitel, Orbitel era el Pokémon ese Voy a enfrentar a Muna, pero para pasar, porque está ahí en medio Hola, Muna ¿Te quitas? ¿Te quitas o te quitas? Yo he 46 en Muna Ojo Ojo Eh, vale, por aquí Tenemos un objeto Que es una hierba mental Bueno Otro restaurar todo estaría bastante bien, ¿eh? O no sé, algo Algún objeto así potente, tío Por aquí atrás creo que no hay nada Yo creo que podemos seguir por aquí Orbitel Déjame pasar Venimos por aquí A ver Venimos por aquí, hay un objeto Hay un poco más allá en el agua Que es Whiskas No lo sé porque lo he mirado antes Eh, lo he mirado antes de empezar Y aquí tenemos una MT que es Golpe Fantasma Bueno Para enfrentar a la lista ahí le habría estado Bien Ya es un poco tarde No sé si me servirá para algo Bien Continuamos Esto se vuelve a Bifurcar Se vuelve a dividir Hay un Stunfisk Ahí No lo he pisado Por suerte Ha sido suerte el hecho de no haber pisado el Stunfisk Tío, el repente no dura nada Hola, ¿qué tal? ¿No se ha sujetado por aquí? ¿No? Pues que tiramos ¿De dónde sale toda esta niebla? Es incluso más esencial que la otra vez Sí, sí, ya la veo No se falta con las señas ¿Pero por aquí por dónde hemos pasado? ¡Ojo! ¡Zenocentas! ¡Isoción! Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¡Zenocentas! ¡Fian! Sí, sí Mira, el Pokémon de espada y el Pokémon de escudo No, no os vayáis, por favor Necesitábamos vuestra ayuda ¿Qué estás haciendo aquí parados? Sonia, no me digas que no los has visto Pokémon de espada y el Pokémon de escudo Estaban aquí, delante de nosotros Pero se han adentrado en el bosque ¿Pero qué dices? Aquí no había nadie más aparte de vosotros ¿No eran más que una ilusión? No lo sé, lo único que os puedo decir Es que he consultado libros de otras regiones Y por fin he dado una descripción de estos Pokémon Al parecer, sus verdaderos nombres son Zacian y Zamacenta Y se cuenta que en tiempo A Nacieron en los confines del bosque Oniria ¡Ada, Sonia! Siempre te verás las cosas más interesantes ¡Mile gracias! Pues en marcha Ilusiones o no, por lo que habrá encontrarnos de nuevo A buscar ese espacio y ese escudo que necesitamos como la leyenda Pues allá acabamos Este bosque continúa Y no sé qué vamos a encontrar por aquí Sí, sí, metemos repelentes Aunque yo creo que aquí ya no hay nada Esto ya es todo en línea recta Efectivamente Ojo El altar este, o bueno, lo que sea No sé si es un altar como tal Ahí están las paredes del juego Mira, este lugar parece sacado de un cuento Es increíble Sí, sí, ya veo que es increíble Y ya veo también lo que hay Ojo Es Petra Junior Mira, la espada y el escudo La leyenda la cierta Sí, ya lo veo Ha sostenido un escudo oxidado Cuenta la antigua leyenda que un valiente héroe Ha sido este escudo para hacer frente a un cataclismo Pero ahora está oxidado Y en un estado lamentable Vale, pues para mí la espada Está hecha un asco ¿Con esto vamos a tener alguna noche? Bueno, probemos A las malas nos traerá al menos buena suerte ¿Va a traer buena suerte así de gratis o qué? A lo mejor el Pokémon espada y el Pokémon escudo Siguen sumidos en un profundo detalle En fin Ahora somos los únicos que podemos ayudar a mi hermano Pues sí No, no quiero más repelentes No hay ningún evento ni nada para salir de aquí ¿No puedo salir volando? No sé si puedo salir volando ¿Y aquí está abierto tampoco? Aquí no, no puedo irme Me apetece irme volando Pues ahora voy a salir a pata ¿Con la bici? Vale, puedo salir con la bici por lo menos Algo es algo, supongo Vale, pues hay que volver Vale, voy a toda la hostia Me voy a comer alguno de frente seguro Está muy claro que me iba a comer algún Pokémon de frente, tío Iba a toda la hostia para la bici Pero creo que vamos a ir así más rápido, tío Aunque me coma alguno Que muerte buena Déjame huir Y déjame irme de este bosque onidia Vale, 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 vale Vale Vale, me como a otro A Huicin Pues nada Pues Huicin salvaje te corta el paso Pues corta, corta el paso Porque ya lo veremos por donde sale ese corte del paso Gas reactivo de Huicin No me muestra su vida Huicin Huicin de Galarque es un Pokémon que mola, eh De hecho es un Pokémon que tuve en la serie de Pokémon en ninguna espada Y que si no lo he usado aquí es porque ya lo tuve en Pokémon en la espada, eh Y quería cambiar un poco, ¿no? No iba a tener otra vez el mismo equipo De hecho el único que repetía creo que era Corbinate De mi equipo Me he comido a Deswobet El único que repite creo que es, eh O creo que era Corbinate Drennau creo que también lo tuvimos al principio Lo acabé cambiando por no repetir Eh, y bueno, pues eso Pues Huicin lo tuve Lo tuve en Pokémon Espada Joder Qué cantidad de Pokémon de verdad, Rukidee Qué pasa, crack Qué era Más tonte Dejas huirme, dejas irme, Rukidee Por favor Nivel 3 de Rukidee Déjame ir Que aplaste sin problemas Pues claro, pues claro Que aplaste sin problemas Por cierto Me he dado cuenta Eh, así Con la tontería Este creo que es el episodio 30 Me acabo de dar cuenta De que llevo Un mes grabado de una serie De esta Llevo un mes grabado de esta serie Y Tengo que hacer algo Vale, he estado ya del tejo Ah, vale, vale Digo, es que igual tenía que hablar con Paul Y me he quitado el dedo en medio No, no, no Tenía que ir al tejo Eh, yo Un mes grabado de esta serie No sé cuándo voy a subirlo Pero es que tengo un mes grabado de esta serie Es que cuando empiece a grabar esta serie Cuando empiece a subir esta serie Tendré un mes En el que no tendré que grabar ningún World Through Porque tendré un mes grabado de esta serie No sé si me seguís Eh, va a ser interesante, ¿no? Porque me va a permitir Esto me va a permitir Pues jugar otros juegos Ir jugando otros juegos Y eso mola Mola, tener tiempo para jugar otros juegos La verdad es que me mola bastante Y me va a venir muy bien Porque me está gustando mucho El tema de jugar juegos de historia y tal Me está molando Me está molando mucho Bueno, tenemos aquí a Roy Eh, de momento voy a dejar a José de la gente primera Pero Bueno, no sé si nos vamos a enfrentar ya Al presidente Rose No, supongo que, a ver A ver lo que voy a enfrentar ya de ella Pero el presidente Rose Tiene sobre todo Pokémon tipo acero Eh Y sin el sobre todo Tiene cinco Pokémon tipo acero Así que vamos a poner a Sergio de primera, ¿vale? Y listo Hola Roy, ¿qué tal? Hey chicos Menuda la que se ha ligado Durante el encuentro de campeones, ¿no? ¿En qué momento le parece Le parecería buena idea Al presidente Rose Usar la energía de la negra noche Para salvar de ganar? Está un poco mal de la azotea Me parece a mí Me tiene tiempo que perder Tengo que ir a ayudar a mis hermanos A solucionar todo este embrollo Pero bueno Estoy poniendo mal aquí Ni medio de segundo, ¿eh? Nosotros líderes y yo Hemos ayudado a apurar la ciudad Todo el mundo se encuentra a salvo Tienes pensado ayudar al campeón Y salvar a regalar, ¿verdad? Claro El campeón El aspirante más fuerte Y su rival Aunando Eh No, aunando No, uniendo Fuerzas contra la temible negra noche La verdad es que no me gustaría Estar en su piel a lo mismo Rápido Al estado de Altejo Sé que tenía la fuerza suficiente Para superar esto Bien Pues vamos al estado de Altejo Vamos para allá ¿Tengo que ir al estadio O tengo que ir por aquí? Eso te iba a decir Tengo que ir por aquí Hombre, libre Aspirante Te ruego que me ayudes Mis pokémons se vienen a maxizar No sin previo aviso Sembraron en caso en el estadio Ese Roy Digo El bueno de Roy Ha conseguido apaciguarlo Pero No quiero ni pensar Que pasaría Si a todos los pokémons de por aquí Les ocurriese lo mismo La planta subterránea Donde está el señor Rose Podría venirse abajo Si yo no tengo derecho A ver Tiene ningún favor Pero por lo que más quieras Tienes que bajar ahí Y pararle los pies El señor Rose Ha despertado un pokémon Se llama Ternatus Al parecer despide Una energía que provoca Que todos pokémons Alcancen el estado de Dinamax Si no hacemos nada Todos los pokémons de Galar Se convertirán en gigantes Evocados Y arrasarán de región entera Le pediría ayuda Al hermano del campeón Pero no lo he vuelto a ver Por favor Tienes que hacer algo Ayuda al señor Rose Está en el sótano Puedes bajar usando El ascensor de ahí Bueno Olivia pidiendo ayuda Olivia pidiendo ayuda Porque sabe que Que la está liando Planta eléctrica Vale Aquí sí se ve en el combate Aquí sí se ve en el combate Vale Tenemos a Paul ahí Voy a tener el equipo preparado Por si acaso Como digo Pokémons de tipo cero Tiene 5 pokémons de tipo cero Así que aquí va a ser importante Sergio Con la calcinación Y con el trasremoto Va a ser importante José Ángel Con la demolición Y en principio Poco más No tengo nada más Que vaya a ser importante Contra estos de tipo cero Después claro A ver Tiene 5 pokémons de tipo cero Pero tienen dobles tipos A ver El primero es un escabalier Bicho a cero Por 4 El segundo es fernothor Planta a cero Por 4 al fuego Y después son 3 aceros puros Berserker Killingclan Y Coperaia Gigamax Yo creo que con Sergio Y José Ángel Lo vamos a hacer Realmente bien A ver que se cuenta Paul ¿Qué es todo esto? ¿Qué desastre? Tenemos que ayudar a mi hermano Sí, vale Muy bien ¿Y Rose? No lo veo Ahora sí Hombre ¿Se puede saber ¿Qué te propone ese aspirante? Detener la negra noche ¿Detenerla? No se lo llevo Que llegas tarde para eso Chicos La llegada de la negra noche O debería decir De Eternatus Es inevitable Eternatus El más poderoso De los pokémons Ha despertado Y se halla En plenas facultades Te va a resultar Difícil detenerlo Déjame explicarte algo Yo me imagino Que te resulta difícil Comprender mis motivos Puede que tú me veas Como un monstruo sin corazón Pero yo tengo una misión muy clara Proveer a Galar Con una fuente de energía ilimitada Que garantice su prosperidad futura Es algo que va más allá De la mera obligación Para convertirse en mi convicción Por eso he estado ofreciendo La estrella de Eternatus ¿Recuerdas aquella luz roja En Ciudad Artejo Y todo lo que ocurrió después? ¿Verdad? Aquello fue un experimento Un intento fallido De despertarlo De su metargo No sé si lo entiendes Pero no puedo permitir Que interfieras en mi plan El futuro de Galar Está en juego Pues el futuro de Galar Está en juego Y yo te voy a destrozar A destrozar Vamos a enfrentarnos Al presidente Rose El penúltimo Bueno, no Quedan tres combates gordos Rose Eternatus Y Lionel Este Es el primero De esas tres finales Que nos quedan Para ganar En lo que Rose De Macrocosmos Te desofía Ven aquí Ven aquí Escavalier Vale Bicho a cero Bicho a cero Bicho a cero Bicho a cero Tiene cinco Pokémon Rose ¿Vale? Podemos usar Re-Energia Dinamax aquí De hecho Él tiene A cooperar ya Geomax Vamos con Calcinación Calcinación es por cuatro ¿Somos más rápidos? Calcinación que es por cuatro Vuelas Escavalier Bien Bien, bien, bien Comenzamos bien Hay que ver lo bruto que eres Eso no será nada Pero que nada bien Ya veremos si está bien Vale, Yuri Sobre 58 Por cierto De niveles No sé cómo vamos Nivel 57 Tiene a cooperar ya Así que estamos ahí 58 acaba de subir uno Creo Vale Ferozor Nivel 55 Este Ferozor Planta cero Y al igual que es Cavalier De mil por cuatro Al tipo juego Somos más rápidos Con Calcinación Y Lo va a aguantar Lo va a aguantar Lo va a aguantar Que me va a hacer Maldición Se baja la velocidad ¿Verdad? Se baja la velocidad Vale Puede que usen Restaurar todo Pero somos más rápidos No usa Restaurar todo Así que Calcinación Y ese Ferozor Se va al carrer De momento Fácil De momento Realmente fácil ¿Cuál es el siguiente? Clean Clan Clean Clan puede que ser Que tenga algún ataque De tipo eléctrico Es tipo acero puro Podemos tirar de terremoto Podemos seguir con Calcinación O podemos tirar de demolición Creo que voy a seguir con Sergio Porque tiene el cuerpo llama Y si el cuerpo llama Nos puede venir muy bien El cuerpo llama Puede venir muy bien Para quemarlo Voy a tirar de Calcinación A ver si lo quemamos Voltio cruel Vale Sabía que iba a salir Un ataque de tipo eléctrico Tenemos los restos No hay que preocuparse mucho Tampoco Se hace daño Con el Voltio cruel Calcinación Vale Otra Calcinación Y está fuera Reocuparemos un poco Con los restos Vale Es que creo que Sergio Es la mejor opción Contra este equipo entero Contra equipo entero Voltio cruel Vamos a aguantarlo bien Es que tiene buenas defensas Tío Tenemos los restos La Calcinación Es super eficaz También tenemos el terremoto Oye Que quizá el terremoto Habría metido más Igual el terremoto Habría sido la mejor opción No sé Vale Messi 10 Sube al 55 Y recuperamos un poco Los restos Estamos bien De momento El combate Lo tenemos controladísimo Va a sacar a Pereser No sé si va a sacar A Sergio para el final Para recuperar ya ¿Qué puede tener ese Cooperaya? Es que ese Cooperaya Puede tener algo de tipo tierra Voy a dejar a Sergio Ese Cooperaya Puede tener algo de tipo tierra Y a Sergio le metería por 4 Así que creo que es mejor Dejar a José Ángel Para ese último combate Y aquí pues Vamos a tirar el terremoto Calcinación Vamos a usar Calcinación A ver si Yo creo que le quitamos Más de la mitad de la vida ¿No? Uff Se queda muy muy tocado Cabeza de hierro Es neutro Lo vamos a aguantar Ojo que el Pereserker Tiene muy buen ataque Se quema Vale Tenemos el combate de estos Bueno Tenemos a Pereserker de estos Quiero que comer allá Pero teníamos un buen equipo Para enfrentar a Rose Tenemos un buen equipo Para enfrentar a Rose A los tipos acero Tenemos un buen Pokémon Para enfrentar a los tipos acero Que es Sergio 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 brutal Sergio me encanta De verdad Coalos al tío Uno de los Pokémon De la serie sin duda Sin duda Vale Sergio que sube al 58 También lo hace José Ángel Y José Ángel Que vas a participar En este último combate Sergio se ha quitado De medio a 4 Y contra Cooperaya Podría Podría hacer cositas Pero Vamos a ir con José Ángel Que no tenemos a tope de vida Metemos el Dinamax Y vamos a ver si Cooperaya Porque es Mira Es que Os lo voy a confirmar Tiene que quede de tipo tierra Sí Tiene el ataque de tipo tierra Tiene fuerza de quina Fuerza de quina Que con el tío Max Es Es Maxi temblor Así que hemos hecho Muy bien Vamos con Maxi puño Y vamos a ver Que tiene ese Cooperaya Vamos a ver si somos más rápidos Yo creo que somos más rápidos Que Cooperaya No creo que lo mate Con Maxi puño Así que Vamos a estar lentos A ver que nos ataca Que nos hace Vale Tenemos el Dinamax De Rilabum Dinamax De José Ángel Este combate Pinta bien Chicos Este combate Pinta muy Muy bien Ha llegado el momento De progresos serios Lo que presenciarás Te voy a dejar sin palabras La verdad es que Cooperaya A mi me mola bastante Cooperaya lo tuve ¿No? También en Pokémon Espada Tuve a Cooperaya En Pokémon Espada No recuerdo No me acuerdo O tuve a No Tuve a Corvinae Tuve a Corvinae creo Bueno La Cooperaya Me mola muchísimo Me mola mucho el diseño Vamos a ir con el Maxi puño En menos de la mitad de la vida Pero nos subimos el ataque Nos subimos el ataque El siguiente turno lo mato Si no me hace nada raro El siguiente turno lo mato Maxi uno Vamos a ver cuánto me quita Me quita Me quita poco Me quita poquito Lo tenemos hecho eh chicos Lo tenemos hecho Porque con el Maxi puño Me he subido el ataque Le he quitado menos de la mitad de la vida Pero ahora con el ataque subido Le voy a quitar eso que le queda Le voy a quitar eso que le queda Maxi puño Somos más rápidos Y en principio Cooperaya va a morir Y vamos a ganar al presidente Rose Ojo porque lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Venga Rose A tu casa crack Venga a tu casa Rose Venga Despierta Ternatus Una cosa que ya está despierto Ya Por mucho que diga yo Ahora Ternatus está ya Más que despierto Vale pues ganamos el combate Ganamos el combate Sin ninguna baja Muy importante eso Y prácticamente usando Dos Pokémon Sergio y José Anji El que ha participado Recontra Cooperacha ¿Qué? Si a todos Hace todo un tiempo Que no combatía Que se me había olvidado Lo satisfactorio que es Si Te hago una sonrisa Porque sabe que ha despertado Ternatus Impresionante Spectre Junior No esperaba menos El aspirante Recomendado personalmente Por el imbatible campeón De nuestro querido Galar Ah Ojalá hubiera podido presenciar En contra del campeón Y tú Y siento de veras Que tu victoria De desafío de los gimnasios Haya sido en mano Una lástima Si Pero no había elección Quería resolver Cuanto antes Nuestro problema energético Y por eso Desperté a Ternatus De su letargo Pero me vi incapaz De controlarlo Al final el campeón Acudió a mi ayuda Aunque le supusiera Tener que abandonar el encuentro ¿Cuál caballero de brillante armadura Que juega arriesgadora A la princesa De las caras del dragón? Sí Lo sé Adoro dar discursos Es superior a mí Tiendo a extenderme más de la cuenta Pero ya sabré que me callé Seguro que a estas alturas El campeón habrá atrapado ya a Ternatus Si quieres puedes tomar el ascensor Y subir a comprobarlo Con tus propios ojos Imagina que tú también querrás subir Solo espero que no te haya afectado Demasiado a perder contra mí Adelante No perdáis un segundo más Id a ver que tal se encuentra el Lionel ¿Afectarme? Veo que no me conoces señor Yo nunca me rindo Y mis Pokémon tampoco Es algo que hemos aprendido Gracias al desafío de los gimnasios Que usted mismo organizó Paul, que has perdido ¿Eh? Máquina Que he tenido que llegar yo aquí A solucionar esto ¿Eh, Paul? ¿Habrá un objeto por aquí, tío? No, no No, no No, no No parece No parece, no parece Bien, vamos a subir He llevado 20 minutos de episodio Así que vamos a enfrentar a Ternatus Sí No sé ni qué me ha dicho Paul Pero venga, no me interesa Vale, Ternatus ¿No me curan? Ya está feo eso, ¿no? Ternatus es dragón veneno Dragón veneno Claro, dragón veneno TX es tipo Hada Pero es dragón veneno Vuelvo a repetir Por si no os habéis enterado Es dragón veneno Eh... Voy con Yuri Que es tipo acero Ojo a Ternatus Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Bien, ¿no? Por lo que veo Sí, sí Me echas a Ternatus Paule, Fetra Juniors Habéis venido a ayudarme A pesar del peligro Os lo agradezco de todo corazón Os habéis convertido En dos auténticos valientes Pero no os preocupéis Que esto ya está ganado El poder de Ternatus Me ha impidido usar La energía de Ternatus Así que no ha sido nada fácil Pero el campeón puede con todo Gracias a la ayuda De Charizard y a los demás Hemos conseguido debilitar a Ternatus Es hora de poner fin a todo esto Tengo que atraparlo Para que no vuelva a sembrar El caos en este mundo Prestar atención A cómo lanzar La foca con un campeón Ojo Ojo a la F que se va a marcar Ojo a la F que se va a marcar Sí, sí, venga Con una poca bol Tira que por lo menos Una ultra bolo o algo Ojo a la F que se va a marcar Ojo Uno Y se fue F por Lionel Ojo Pues allá que vamos A combatir a Ternatus Vale Vale No me han curado el equipo Creo que yo podría haber ido A curar por mi cuenta Pero no sé Esperaba que me curasen Ternatus ejerce presión Yuri también ejerce presión Nivel 60 Ternatus Vale No tengo la Master Ball todavía Creo que no puedo capturarlo El equipo No, no No me lo han curado Voy con Picotoladro Lanzallamas Yuri aguanta eso Yuri Wow Y me quema Tío Pues Venga Hasta luego A ver Queridos amigos Voy a echar un ojo A ver que equipo Tiene Ternatus No No aparecen aquí los ataques Que tiene No aparecen aquí los ataques Que tiene Ternatus Vale Tiene Lanzallamas Tiene Lanzallamas Tendrá un ataque De tipo Dragón No No sé a quién sacar No sé sacar A Oscar Eh Voy a sacar a Messi 10 Voy a confiar en que me hace Lanzallamas Y meto una protección Para ver si tiene alguno De aquello tipo Dragón ¿Me vamos a hacer Lanzallamas? Cañón Dinamax Tipo Dragón Eh Messi 10 Por favor Aguanta eso Aguanta eso Por favor Aguanta eso No quiero perder vidas aquí Contra Ternatus Por favor ¿Qué va a aguantar? ¿Quién va a aguantar El cañón Dinamax de Ternatus? ¿Cómo va a aguantar El cañón Dinamax de Ternatus? Bueno Messi 10 Tampoco me gustaste nunca Nunca ha sido un poco Muy interesante Realmente Eh ¿Tendrá alguno De qué tipo veneno? Igual no tiene nada De tipo veneno Es que si yo supiese Que no tiene nada De tipo veneno Saco ATX De momento sabemos Que tiene Alzallamas Y cañón Dinamax Y sabemos que me ha matado Un Pokémon Debería contar este combate Tío Para el bloque No sé si debería contar Este combate Para el bloque Voy a hacer triturar Es que no sé si me los va a matar A todos Es que me los va a matar A todos Este combate No lo voy a contar Sinceramente Este combate No lo voy a contar Es contra un poco Me legendario Yo no voy a contar Este combate Porque es un poco Claramente superior A los nuestros Es que no tiene sentido No tiene sentido Vale De momento Conocemos tres ataques Pulso dragón Cañón Dinamax Y Pulso dragón Cañón Dinamax Y lanzallamas No sé si tiene algún ataque De tipo veneno Lanzallamas de nuevo No parece que tenga Un ataque de tipo veneno Me los mata Casi a todos De un golpe Tío De hecho crítico Me he matado A los lanzallamas Sé que me he matado A los lanzallamas Este combate No lo voy a contar Vale Al final es mi serie Voy a tener que ver Salga a los bogos Y yo este combate No lo voy a contar Porque me parece Me parece un combate Muy difícil Demasiado difícil Un combate que no tiene Demasiado sentido Yo creo que voy a sacar A Yuri Y voy a sacar a Yuri Para revivir a A TX Y con TX reviento A Ternatus Va a ser lo que haga Vamos a usar Revivir máximo Que tenemos aquí un montón Revivimos a TX Y ahora con TX Le metemos otro Psicocorte Y fuera Vale Pero este combate no Este combate Yo no lo voy a contar Vale Cañón Dinamax Me va a matar Evidentemente Me va a matar Evidentemente Con ese cañón Dinamax Y Listo Vamos con TX Voy a ganar el combate Pero Me ha debilitado Prácticamente a todo el equipo Psicocorte Pulso dragón No afecta Porque ha hecho pulso dragón No sé por qué ha hecho pulso dragón Pero vale Psicocorte Y Ternatus fuera Hemos ganado De aquella manera Bueno Hemos ganado entre comillas Porque a Ternatus Se viene arriba Se mete en forma Gigamax O lo que sea eso Y ahora es cuando se lía Gordísima Esto es la negra noche Esto ahora Si es la negra noche Ya tenemos a Ternatus A Ternatus A su forma Dinamax infinito Pues bueno Forma Dinamax infinito De Ternatus Hola buenas tardes De Ternatus ¿Qué tal? Y ahora es cuando Del cielo Aparecen No Todavía no Todavía no Parece que tenemos que avanzar Un poco en este combate Para que aparezcan Vale No sé si me han curado Sí Sí me han curado Ese es gigantesco Pero juntos podremos con el Spectre Junior Sí En plan incursión ¿Verdad? Con el Dupe World De mierda Tío En serio Vaya tela Con el Dupe World De mierda Eh ¿Puedo cambiar? Puedo cambiar No voy a hacerlo De momento Vamos a tirar De pico taladro Estoy por atacar Al Dupe World Ah Que no puedo atacar ¿Pero qué pasa a mí? ¿Por qué no puedo usar Ningún movimiento? ¿Puedo atacar a Dupe World? No Se me había olvidado Que tenemos la espada Y el escudo Del bosque O'Niria No sé si sacalo A ver Hay que esperar El Spectre Junior Lo saca el escudo Aunque esté oxidado De algo servirá Vale Ojo Este momento es bueno Este momento es bueno Hombre ¿Qué tal? ¿Venís o qué? Pues sí Bien Sí Sí que viene Ojo 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 Ahí están Estación Y estamos centavos Claro que sí Ojo Allá que se van Ojo 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 Wow Esto sí Esto sí Aquí 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 Sí que lo metamos Ahí Estos hacemos centavos Y esto Hacían Con su espada Con su escudo Y a reventar A Eternatus Wow Brutal 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 Así sí Así sí Hola Eternatus ¿Qué tal? Tío la música es De momento épico de anime Completamente La música es de momento épico de anime De estar acabando ya El final de la serie Totalmente tío Vale ahora sí podemos atacar Ahora sí podemos hacer cositas Vale Pico taladro No sé si atacar al dubbol Venga Voy a atacar a Eternatus Pero tengo ganas de atacar al dubbol Aullido Se sube el ataque Bueno sube el ataque Todo el bando Sí Sube el ataque Todo el bando Incluyéndose Sí Vale 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 Estamos centavos Antalla de luz Vale Bien Bien Están un poco de support Lo sube el ataque Y con eso Lo sube las defensas Maxignición Yuri Pues Yuri lo va a aguantar Por la pantalla de luz Si no olvídate Si no olvídate Y lo aguante Chaval Doble filo Dubbol Él es una basura De verdad Doble filo Parece que gracias a Zacian y Zamocente Ahora lo podemos atacar Sí Eso parece Pero tú con un dubbol de mierda tío ¿Qué crees que voy a soparar con eso? A ver Va a ser Va a ser maxignición Casi seguro Voy a cambiar a Sergio No sé si podría atacar Con el terremoto La verdad Pero venga Voy a cambiar a ser Que creo que es el mejor El que mejor puede aguantar Los ataques Básicamente Vale Tajo supremo Bien 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 Ya Se van a poner serios Estación y Zamocente Se van a poner serios Tajo supremo Con el ataque subido Vale Bien 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 Yuri por cierto Tenía ataque subido Quizás Tendría que haberlo intentado aprovechar Pero bueno Embate supremo Ahí que va a hacer A Zamocente Que también le va a hacer un golpe duro También va a golpear bien A Eternatus Bien Vale Vale Bien Maxignición ¿A quién va a eso? ¿A mí? A Zamocente Menudo golpe Doble pilo Tío El dubbull de verdad El dubbull es para cogerlo Y destrozarlo Terremoto Terremoto golpea A Eternatus Claro No había contado yo con eso Voy a tocar con Todo el pasado He sacado básicamente a Sergio Porque es que mejor puede aguantar Si se lo van a creer A Zamocente Tajo supremo de nuevo Ojo porque está ya Está ya Acercándose al rojo Está acercándose al final de su vida Eternatus Embate supremo También va a hacer un golpe Duro Y entre poder pasado Y el doble filo Puede ser que lo matemos Puede ser que lo matemos Ahí va el embate supremo De Zamocente Uff Está ahí ahí Está ahí ahí Vale Anulado los cambios en características Pues nada Anula lo que te salga Machi Draco Vamos a ver lo que nos mete eso Pues mira Casi se carga el dubbull Se lo podría haber cargado del dubbull Nos baja El ataque Igualmente Igualmente el próximo turno no va a caer Pues el pasado no le ha quitado una mierda No pasa nada No pasa nada Porque va a atacar a Zacian con Tajo supremo Y ese Ternatus va a caer Perfecto Pues con esto vencemos a Ternatus Ahí está Con esto vencemos a Ternatus Con esto Acabamos Pues el evento del legendario Que la verdad es que Mola sangre Ahora captura a Ternatus Pues a ver que le voy a tirar No tengo más el gol Le voy a tirar una ultra-gol normal Le voy a tirar una ultra-gol No tengo la master Le he echado la master-gol De donde se consigue No se puede Ojo Está costando Está costando Hombre Después de toda esta cinemática Entiendo que se va a capturar Igual le podría haber tirado Una pokeball Que queda mejor después Para verlo No, como capturado Una pokeball No creo que pueda escapar Después de toda esta cinemática No creo La verdad No, no escapa Ahí está Eternatus atrapado Y la negra noche Evitada Ahí está Distracción y java centa Que aullan y se piran Habéis salvado a Galar Otra vez Qué bueno Qué bueno Pues con esto Se acabó No la serie La serie todavía no ha acabado Pero casi Cuidado Montera ¿Qué hacemos aquí? Tres días después Es el día de la final Tiene pinta Así que el presidente Raúl se ha entregado Eso sí que no me lo esperaba Después de todo el caos Que provocó al despertar Eternatus Más le valía entregarse Está entregado Ahora está encarcelado Pero ¿Cuánto hemos dormido? Ni que nos hubieran atacado Con somnífero Todo el mundo Está bastante revolucionado todavía Pero menos mal Que conseguimos Pararle los pies a Eternatus Y todo gracias A Fracian y Javacenta Me van a parecer incluso Es el mayor por la herida Que se hizo Pero así dice que Quiero seguir adelante Con el encuentro de campeones La verdad es que lo entiendo Todos esperamos ansiosos En el encuentro Tengo muchas ganas De verte enfrentarte a él El encuentro de campeones Será en el estadio Con puntero Como está mandado Yo me voy ya A pillar sitio Pues efectivamente Lo que nos queda Es enfrentarnos a Lionel Es acabar Con lo que teníamos que acabar No el juego Con el combate Contra el campeón Contra Lionel El encuentro de campeones El combate Que decidirá Si ganamos o no En lo que Tenemos vidas de sobra Tenemos 7 vidas ¿Vale? Tenemos 7 vidas La única opción De que pierda el bloque Es que pierda el combate ¿Vale? Pero puedo perder una vida Incluso 2, 3 Que puedo perder 5 vidas Que puedo ganar el combate Con un solo Pokémon Y ganaría el bloque ¿Vale? Porque vamos con 7 vidas Vamos con vidas de sobra Eh... Creo que vamos a dejar El episodio aquí Y en el siguiente ya Pues prepararemos un poco El combate contra Lionel Analizaremos un poco El equipo antes de empezar Y ya lo he dicho Ya solo nos queda Combatir contra Lionel Combatir contra campeón Y ganar este bloque Nada más Espero que os haya gustado El episodio Si es así Puedes dejarle al like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Mecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad